Muy buenos días para todas y para todos. Honorables concejales, gracias por abrir este espacio y ojalá más corporaciones públicas de todo el país abran en esos espacios de interlocución en todo el territorio nacional y que nos escuchen desde luego a los jóvenes, pero también a los adultos, a los niños, a los líderes, a todas las personas que en el día a día construyen este territorio. Mi intervención se centra en tres cosas y voy a ser muy concreto. Lo primero es cuando uno mira quiénes son las personas que se están manifestando en las calles, muchos de los que estamos acá presentes en esta sala, en esta plaza, hemos salido, hemos acompañado las marchas y la respuesta fácil del gobierno nacional es decir que detrás de todas las manifestaciones hay bandas delincuenciales, está el ELN, está la disidencia de la FARC y es la forma más facilista de deslegitimar las precisas, legítimas razones que tenemos los colombianos para estar en las calles y que no solamente se limitan a salud, a empleo o a educación, hay muchas razones que nos mueven, también nos mueve la defensa de la vida, del medio ambiente, entre otras razones y bajo ese pretexto del enemigo nos deslegitiman y nos opacan las razones por las cuales estamos en las calles. Lo segundo, ¿qué es lo que nos tiene a nosotros en las calles? Desde luego que lo que dinamita es la reforma tributaria que ya se hundió, pero ¿qué son otras cosas que están pasando en este país? Las cifras que reveló la semana pasada el DANE son escandalosas en materia de pobreza. La mitad del país un poco más está en pobreza monetaria y pobreza que le está viviendo en su día a día. Entonces, la persona que está en la calle allá no es porque tenga acá un político que le está diciendo salga, no es el catrochavismo, no es Hugo Chávez, no es Fidel Castro haya muerto, no es el poro de Sao Paulo, sino son nuestras necesidades las que nos están llevando a las calles. No nos deslegitimen y intelectualmente no nos menosprecian porque las razones que nos llevan a las calles son legítimas y son nuestras familias, cinco millones de familias las que están sufriendo. Y con eso termino tercer punto de la intervención. ¿Qué queremos la ciudadanía? ¿Qué queremos los jóvenes? Primero, desde luego, que nos escuchen, abrir estos espacios de diálogo, que sean amplios, que busquen a esos jóvenes que están sufriendo. Sebastián, que fue apredado. Garet, que le pegaron en el ojo. Bueno, esas personas son las que hay que escuchar y no reunirse otra vez con los líderes políticos y hacer los grandes acuerdos nacional con el señor Vargas Lleras, con el señor Gaviria, con todos estos grandes políticos, porque es que el pacto que se tiene que construir en este país es con las personas en las calles. Y una invitación final para los jóvenes, que son los que están mayoritariamente en las calles, sigan con sus emprendimientos, sigan con sus proyectos sociales, sigan con su trabajo en sus comunidades, pero también, jóvenes, es el momento de empezar a participar de esos espacios públicos, políticos, para empezar a renovar y reoxigenar las corporaciones públicas de este país, como los consejos, el Congreso de la República y todas las corporaciones donde se toman las decisiones políticas. Muchas gracias y cuídense mucho.